Camina Tiene mi fotografía, pasa siempre al mediodía Yo sospecho que me quiere a mí Va al cartero, va al cartero Quiere mi carnet de identidad, va a saber el nombre de mi mamá Yo sospecho que me quiere a mí Va al cartero, va al cartero Ay, mami, pa'l cartero, pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Ay, te digo pa'l cartero, pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Me llevo caminando pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Quiere hablar con mi vecina, va a conocer a mis primas Yo no sé por qué me quiere a mí Pa'l cartero, pa'l cartero Yo no sé lo que pretende, pero su boca me enciende Y por ella me dejo llevar Pa'l cartero, pa'l cartero Ay, mamita, pa'l cartero, pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Ay, mira que me lleva para el cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Que me van caminando pa'l cartero Pa'l cartero, pa'l cartero Ya me está robando el corazón Ya me está llenando de ilusión Voy a hablarle al jefe del sector Ella está enreciendo su control Utiliza todo el diapasón Es mi serenata y mi canción Oh, 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 oh Música Música Pal caldero mami, caldero mami Oye niña, si me quieres llevar pal caldero te traigo al exante con la trofea Música Pal caldero mami, caldero mami Pal caldero mami, caldero mami Pal caldero mami, caldero mami Caldero mami, caldero mami Pal caldero mami, 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 caldero mami, caldero mami, caldero mami Gracias.